Al Alcázar de la Gloria Sus aulas vencedoras que son firmes fortalezas de honor y deber Tres palabras santas, Dios, hogar y patria Formarán nuestro ideal, triunfante luz del sendero La soñando valentía, avancemos por la vida Prodigando al mundo entero, amor y verdad Tres palabras santas, Dios, hogar y patria Formarán nuestro ideal, triunfante luz del sendero La soñando valentía, avancemos por la vida Prodigando al mundo entero, amor y verdad Prodigando al mundo entero Prodigando al mundo entero, amor y verdad